Música Mi marido no era una persona fácil de amar. Ahora, mi la tierra congelada acoge su cuerpo. ¿Quién diantres eres? No, déjame adivinar. No haces ruido al andar y lledes a sangre seca. Eres una asesina. ¿Qué quieres? He oído que puedes enseñarme varias cosas. Veamos antes si mereces mis enseñanzas. Tengo un trabajo pendiente. Si me ayudas, quizás te ayude. Estoy con la hermandad del Ojo Ciego. Hemos perdido a una de las nuestras, Bakira. Se llevó a dos novatos a buscar un artefacto, una moneda. Ayúdame a encontrarla. Si escuchas, además de hablar, puede que aprendas algo. Aquí no puedo hacerlo. Aquí no puedo hacerlo. Y sí, me妈. ¿Qué es lo que tragucha? I1 thirstante. Enια annoy нее. Y ampeguns aubir. Y, me temparé. ¿Qué es lo que se hizo? Hay una asesina. Y, me da donde tienen intervención. Aquí no puedo hacerlo. 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 Hola. Saludos. Sígueme. Sígueme. Aquí no puedo hacerlo. En la ciudad. No. Necesito. 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 No. 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 Mucha sangre, pero solo una herida. Una muerta. Y arrojaron sus restos antinolentos a los wargos. Así cubren sus huellas. Muy corta de energía. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. ¡Suscríbete! El otro novato. Este ofreció resistencia. Lo vio venir. El asesino lo desjarretó y acabó con él cuando estaba en el suelo. Fuera quien fuese. Tenía entrenamiento de pícaro. ¡Suscríbete! 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 Aún no soy listo más tiempo. ¡Suscríbete! Muy corta de energía. ¡Aún no estoy lista! 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 ¡Vamos! ¡Aún no estoy lista! ¡Aún no estoy lista! ¡Vamos! ¡Aún no estoy lista! 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 No tengo energía, no estoy bien. No tengo energía, no estoy bien. No tengo energía. No tengo energía, no estoy bien. 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 No tengo energía. No tengo energía. No tengo energía, no estoy bien. 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 Necesito tiempo para eso. 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 Necesito más tiempo. Bendita seas. Tú y yo... Hemos acabado aquí. Has visto a los Maestros en acción. Y has vencido a uno. Ya no tengo más que enseñarte. En cuanto a Bakira... Debemos enterrarla. Yo me encargaré. Hay que informar a la hermandad sobre la moneda. Que ellos decidan qué hacer con ella. Lo has hecho bien. Sé más lista que ella, ¿de acuerdo? Mis bolsas están llenas. Hay que hacer con ella. Hay que hacer con ella. Hay que hacer con ella. Tenemos que ir a la hermandad, ¿no? Dele ¡Gracias! ¡Gracias! Cargo con demasiado. ¡Por aquí! ¡Socorro! Necesito más tiempo. Mis bolsas están llenas. ¡Gracias! 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 Necesito tiempo para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Aún no estoy lista. ¡Gracias! 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 Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. ¡Gracias! 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 Necesito más tiempo. No tengo suficiente energía. ¡Gracias! 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 tiempo para eso. Aún no estoy listo. No puedo llevar nada más. No tengo suficiente energía. No puedo llevar nada más. No puedo llevar nada más. Necesito tiempo para eso. No puedo llevar nada más. No sé qué o quién ha traído aquí a los demonios, pero nos han pasado en la vida en estantes. No sé qué o quién ha traído aquí a los demonios. No sé qué o quién ha traído aquí a los demonios. Aún no estoy listo. Mis bolsas están llenas. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. No sé qué o quién ha traído aquí a los demonios. Necesito más tiempo para esto. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Necesito más tiempo! 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 ¡Aún no estoy listo! ¡Necesito más tiempo! ¡Mis bolsas están llenas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.